Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y, bueno, surge de un proyecto, ¿no?, que hemos presentado y que ya ha celebrado su primera sesión en la Universidad Carlos III de Madrid y celebrará, creo que era el 15 de diciembre, si no recuerdo mal, otra sesión en la Universidad Autónoma de Barcelona. De todas formas, podéis informaros en la web, es recap, con dos C, y terminado en P, punto oro. Y la jornada se llama Encontrar sin odio o Encontrar, visibilidad y contranarrativa del discurso del odio en los medios para futuros periodistas. O publicistas, porque creo que estamos aquí con futuros publicistas. Y, bueno, lo que tratamos es de demostrar, digamos, ¿no?, cómo el discurso del odio, pues, se difunde en las redes sociales, que parece que el odio nació cuando nació Twitter, ¿no?, el odio existía antes, en Twitter se ve más, pero también en los medios de comunicación, ¿no? Y el discurso del odio, pues, son todos esos discursos, sobre todo, aunque pueden cambiar, ¿no?, que afectan a colectivos discriminados, minoritarios, en riesgo de exclusión social o con algún tipo de estereotipo, y en el que, digamos, se deshumaniza ese colectivo, ¿no?, y, pues, se difunde, digamos, normalmente un estereotipo negativo y que no se ajusta para nada a la realidad, ¿no? Y, bueno, queríamos cerrar esta jornada con una representante de uno de estos colectivos, podemos mencionar muchos más, ¿no?, las mujeres, en general, son un colectivo afectado por estos discursos del odio en muchas ocasiones, las personas homosexuales, las personas de otras razas, las personas también por ciertas ideologías políticas, pero, en este caso, representando, digamos, a dos colectivos a la vez, dos en uno, pues, tenemos a Sandra Heredia Fernández, que es mujer y es gitana, y participa en FACALI, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas. Ella nos va a hablar del discurso del odio en los medios y en las redes sociales, y ella es activista por los derechos del pueblo gitano, especialmente de las mujeres gitanas. Tiene un doble máster en estudios sociopolíticos y en estudios de género y desarrollo profesional. Actualmente cursa el doctorado en Sociología de la Universidad Pablo Olaví de Sevilla sobre Antiquitanismo, centrado en la representación de las mujeres. Desde el año 2009 trabaja, como responsable de la área internacional, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, FACALI, y además, desde octubre de 2017, es vocal del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Es experta del Consejo de Europa en Antiquitanismo y Derechos Humanos, y representante del Estado español para la década de la exclusión romaní. Forma parte de la Red Internacional de Mujeres Gitanas, y ha participado... ... ... ... ... ... En diversas cumbres europeas gitanas y de juventud gitana, y entre sus publicaciones se encuentra el manual sobre estilos periodísticos de la EMA-RTV, RTV, perdón, la idea es que ella haga una primera exposición del tiempo que ella considere, y después pues podamos abrir un debate fructítero. Muchas gracias por venir, y gracias a ti también, Sandra. Muchas gracias, José. Y nada, muchas gracias a todas y a todos por venir. Gracias a la anónima por dejarnos este sitio maravilloso y venir un día como hoy, que para nosotras es doblemente especial, porque mañana es 22 de noviembre y es el Día del Pueblo Gitano Andaluz. Entonces estamos en una vorágine de conmemoraciones, reivindicaciones, y la verdad que es un día muy especial para nosotras. Y bueno, aparte de la presentación que me ha hecho José, aparte de todo eso, yo soy Sandra, ¿sabes que soy Sandra? Y soy, aparte de lo que me ha comentado José, también pertenezco a diferentes movimientos sociales, por lo cual para mí es doblemente satisfactorio estar aquí en la anónima. Bueno, yo primero, antes de empezar a entrar en materia, y para que entramos un poquito en calor, ya que estáis más lejos, estamos un poquito más separados, quiero que sinceramente me vayáis diciendo ¿qué sabéis de las gitanas y de los gitanos? ¿Alguien? Venga. ¿Algo de dónde venimos? ¿Si llevamos mucho tiempo por aquí o no? Yo este experimento lo hago también con los niños en el cole. Y a mí me han llegado a decir que son muy chulas. Pero bueno, también aquí también como mujer profesional en la comunicación, no sé, decimos, ¿sabéis de dónde venimos las gitanas, las gitanas? No, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es la bandera que hay allí detrás? La bandera de las gitanas. ¿Sabéis lo que significa? Como somos un pueblo sin estado, por desgracia no tenemos estado, y bueno, tampoco somos un pueblo internacional, pues representa el azul del cielo, el verde del campo, y la rueda del carácter nómada que siempre se nos ha... se nos hemos tenido. ¿Vale? ¿Sabéis si tenemos una lengua o no? El calor es un dialecto, que es el que hablamos aquí en Andalucía, porque aquí nos prohibieron hablar nuestra lengua. Nuestra lengua originaria es el romanosco, que es la lengua internacional que hablan todas las gitanas y los gitanas. Y aquí, como hemos sufrido desde nuestra llegada, que se data en 1462, un 22 de noviembre, por esos días de nuestro pueblo, desde el 1462 hasta el 1978, sufrimos una legislación anti-gitana que se basaba en, previno nuestra lengua, con penas de muerte, cárcel, exterminio de nuestro pueblo, en todas sus facetas, con su máximo punto en 1749, que fue la Gran Redada. ¿Alguien conocía algo de la Gran Redada? No, ¿verdad? El primer genocidio que se data en Europa. Y en 1749, para encontrar el... ¿Alguien de aquí es de la UPO? ¿O conoce la UPO? ¿Vale? ¿Sabéis que hay un edificio que se llama Marqués de la Ensenada? ¿El 1 o el 2? Bueno, pues Marqués de la Ensenada fue el señor que dijo que tenía que dar una solución final, como se habla en el Holocausto, La Noche de los Cristales Rotos y demás, que sea algo más conocido, para acabar con todos los gitanos y con todas las gitanas. Entonces se dijo que todos los hombres iban como esclavos a galeras, a prisión, o a la cantera y demás, y las mujeres con las niñas iban a trabajo forzado en fábrica o presas en casas de la misericordia, que se llamaban. Aquí en Sevilla, la más cerquita, en Carmona. ¿Vale? Entonces, imaginaros, 500 años de legislación antigitana, hasta la maravillosa constitución del 78, en la cual, antes de la constitución, todavía entrábamos por lo de la ley de vagos y maleantes, que se te... O sea, se te prohibía tu lengua, tu cultura, vivir con tu familia, llevar tu propia ropa, hacer nuestros propios oficios y moverte. Tenemos un control. Y existe un registro, sobre todo, el registro llevado por la iglesia católica, que era la que registraba donde los gitanos y las gitanas vivíamos, cambiaban las leyes y te dicen que podías vivir en sitios de menos de 100 habitantes, o no podías vivir. Entonces, toda esta historia de represión, yo me gusta empezar así un poco, contando, la anécdota que iba a contar de las niñas y los niños en el cole, que a mí me llegaron a poner, los gitanos vienen de Marte. Y no es cachorneo, y es verdad, que lo dijeron. Entonces, imaginaros también el desconocimiento que existe, principalmente, de nuestro pueblo. Que todo se va encadenando con la situación actual y con la situación histórica que llevamos viviendo. Antes de empezar, si alguien que me quiera cortar y preguntarme algo, antes de que llegue el turno de palabras, podía hacerlo libremente, ¿vale? Sí, yo te quiero preguntar una cosa. Has dicho que tenés una lema, ¿eso significa que si tú conoces a alguien, qué sé, de... en Lomarquia y allí hay gitanos, ¿puedes comunicarte en tu lengua con ellos? Casi todos los gitanos del mundo, menos las gitanas y los gitanos del Estado Español. Porque nos prohibieron hablar nuestra lengua. ¿Y no es algo que hayáis hablado en plan en secreto, por ejemplo, cuando se prohibió el catalán, que entre ellos siguen hablando en el ámbito familiar y eso? Sí, claro, tenemos el calor, que es el dialecto. Y el calor está en la lengua castellana, hay muchísimas palabras que son muestras, que son chaval, chaval, chavala lo usa todo el mundo, pues eso viene del romanón. Privar, también, mangar, pinreles, sacai, muchas cosas que la gente sabe, y qué pena que al final, bueno, pena es por la situación y el contexto en que se da. Casi todo lo que se llama vocabulario burgalo, imaginalo, viene de nosotros, ¿por qué? Porque al estar como esclavos, en prisiones, la jerga que se llama, es la que ha ido quedando. Y luego, también se hiciste muchas palabras, muy bonitas, como se lo sacai, el Carlos Chi, y nosotros en nuestra familia sí lo hablamos. Lo que pasa que, claro, no es una lengua, y podemos tener una conversación, pero palabras sueltas, o expresiones, y te da mucha pena, cuando yo voy con el trabajo mucho fuera, y llegan gitanas, unas gitanas de Serbia, y otras gitanas de Inglaterra, unas gitanas francesas, y hablan en romanón. De hecho, en nosotros, en los actos públicos, hay traducción simultánea al romanón, al inglés y al romanón. Claro, nosotros nos quedamos así. ¿No podéis aprenderlo ahora? Hay iniciativas, pero claro, imagínate, en el Estado Española hay cuatro o cinco personas que saben hablarlo, porque han viajado afuera, hay muchos lingüistas, en la cátedra, hay un lingüista gitano que se llama Marcial Coulter, que es, pero claro, aquí no se implanta, aquí no financia a nadie que aprendamos la lengua. Solo hay, si os interesa el tema de la lengua, te puedo dar luego una serie de fascículos que se sacaron, y nosotros con los niños y con las niñas de los coles hacemos una dinámica que se llama el pasacalor, como el pasapalabra, o con todo el alfabeto, con palabras, para que a las niñas y a las niñas lo vayan usando. Pero no, una pena que no lo hablamos. Te cortaban la lengua, si los, los redes católicos si lo hablaban, entonces con eso un montón. Vale. Pues aquí nos vale un poco por llevar, pues yo empezaba contando y hablando del racismo y de toda la, toda la historia de represión que hemos vivido en nuestro pueblo, porque claro, imaginaros, 1462, la historia que vivía el Estado español, la convivencia que hemos tenido aquí con otros pueblos, y sobre todo cómo se nos ha invisibilizado. Desde los movimientos sociales y tanos, pues desde hace unos años hemos visto la necesidad de visibilizar que el racismo que se ejerce contra el pueblo gitano es una forma muy específica del racismo, que es lo que nosotros llamamos antigitanismo. Es una forma muy específica del racismo porque podemos hablar como de grados del racismo antigitano que existe, que existe desde el racismo más sutil, los chistes, los comentarios, los malacatones, las gitanas con las faldas, el romero, el gitana canta, el gitana baila, a ataques antigitanos, quema de caza, asesinatos, que existen en la actualidad y no muy lejanos, todas las pragmáticas antigitanas no es que siga una legislación, pero sí siguen habiendo ese efecto y ese odio contra el pueblo gitano. Creemos eso, interesante utilizar términos específicos, que se conozca, que existe, sino, a ustedes que os voy a hablar, casi todo el mundo aquí es especialista de la comunicación y de la publicidad, si no te dejas ver, si no se hablan de ti, no existe. Entonces, creemos que tiene que haber ese término específico en el que la gente lo conozca y vea que eso existe. Para hablar un poco y para centraros, yo también, bueno, yo traigo una presentación, pero como sé que luego os van a mandar materiales, pues si queréis, os la mando con todo este material que creo que os puede también, si os interesa, pues lo podéis tener. En el barómetro del CIS, para que veáis que todo esto no es una percepción que podemos tener, existe una serie de estudios, existe a nivel estatal el barómetro del CIS, que seguramente lo conozcáis muchas de vosotras, y a nivel europeo la encuesta mundial de valores. Entonces, en la encuesta mundial de valores desde el año 98 se han ido haciendo ciertas preguntas para medir cómo es el grado de tolerancia, aunque yo odie esa palabra, tolerancia o no tolerancia hacia el pueblo gitano. En concreto, el barómetro del CIS en el año 2005 incluyó dos preguntas en las que una era se daban un listado de personas y se le preguntaban a los encuestados y a las encuestadas si querían tenerlas como vecinas o no. Eran personas alcohólicas, personas drogadistas, personas de extrema derecha, ex violadores, ex reclusos, se imaginaron, una maravilla, una carta maravilla y personas gitanas. Y de los encuestados, un 24,7% dicen que les molestaría bastante la primera en el ranking, el pueblo gitano el primero en el ranking de que no querían tener personas gitanas como vecinas. Otra pregunta que se incluyó era si le molestaría o si le gustaría o no le gustaría que su hijo y su hija compartieran clases con niños y con niñas gitanas. Por goleada, un 40 y tantos por ciento creo que es, ganó, que no querían tener niños gitanas. Entonces, a mí me gusta un poco también dar algunos datos para que sepáis que las percepciones que tenemos se encuestan a las personas y se conocen. En este discurso y en este sentimiento antigitano, yo para daros una muestra de cómo es ese racismo y cómo son esos grados que yo hablaba de lo más sutil a un racismo estructural y un antigitanismo estructural que realmente existe, se puede sacar una categorización mucho más grande. Yo he hecho tres para que veáis cómo están en todas las esferas de la vida cotidiana y en la sociedad mayoritaria. Yo distingo tres, distingo entre el discurso científico, la esfera pública y la vida cotidiana. ¿Vale? En el discurso científico, seguramente hay que que haya muchas personas o que estén con TFG, TFM, Tesis, lo que es el mundo académico. Nosotros estamos ya cansadas, la verdad, bastante, que al pueblo gitano se nos tenga siempre como un objeto de análisis aparte de la sociedad mayoritaria. Es decir, cuando se quiera hablar de pobreza, de exclusión, de salud, de, pues, siempre se acude al foco de población gitana, porque eso sí quiero hacer una apreciación y que luego llegaremos a ese debate y seguro que eso da muchas cuestiones. El pueblo gitano, gran parte de nuestro pueblo vive en una situación de pobreza y exclusión, viven a las periferias de las ciudades y viven en barrios guetos, chabolismo, chabolismo vertical, como queramos llamar, por toda esta situación de exclusión y toda esta historia de represión en la que hemos vivido y la que viven muchas personas. Pero también, como es lógico, existe una gran diversidad en nuestro pueblo y existen muchísimas personas gitanas con las que seguro que convivís día a día y en la que hay en vuestra vida cotidiana y no responden a los estereotipos que la sociedad mayoritaria tiene sobre nosotras. Entonces, lo que me quería contar desde el curso científico es que siempre todos los análisis es que hay mayor población gitana y investigar sobre personas gitanas que viven en una situación de imaginación y de pobreza extrema. Entonces, nos encontramos muchos articulitos en los que ponen los gitanos y las gitanas realizan las prácticas más machistas porque el pueblo es súper machista, porque nosotros tenemos una peor calidad de vida, porque tenemos... Entonces, imaginaos la producción académica cuando continuamente lo que se habla de nosotras son cosas negativas. Y esa es la parte más científica. Tú te vas al diccionario de la RAE y tú buscas, eso es una lucha histórica del movimiento gitano, tú buscas gitano, gitano. Te ponían personas que obra o estafa con engaño. Y luego cambiaron eso, imagínate, para los niños y las niñas gitanas que están en el cole, que encima ni siquiera se habla nada de nosotras, dice, porque yo lo he hecho, voy a buscar gitanos, a ver qué vamos a poner en el diccionario. Y tú encuentras una definición que lo que dice de ti te pone bonita de arriba a abajo. Y ahora conseguimos que se cambiara hace tres años o cuatro en el diccionario y ponen trapacero, trapacera. Yo no tenía ni idea de lo que era eso. Lo busqué y significa lo mismo. O sea, que han puesto trapacero, que yo creo que es una palabra que nadie le usa. Y luego cuando empezamos a protestar, discutir con ellos, ellos dicen que hacen la recogida de un uso del lenguaje. O sea, imaginaron el ámbito científico y como es, hay muchísimas burradas más que nos encontramos. En la esfera pública, en la esfera pública pues tenemos de todo tipo. Sobre todo a mí me da también, a mí me gusta dar un carácter, aunque estamos aquí en Andalucía, me gusta dar un carácter internacional porque nuestro pueblo es internacional. Entonces, nosotras encontráis la prensa, ha salido muy poco, pero bueno, no sé si habéis conocido las expulsiones de Sarkozy en Francia en 2010, deportaciones. Y todavía se hacen pero se silencian. El caso en Francia de, no sé si lo viste, de la niña Leonardo Di Brani, que era una niña de origen kosovar que en una excursión pararon el autobús, la chiquilla tenía 15 años, pararon el autobús y la bajaron y la deportaron junto a su familia, delante de todos sus compañeras y compañeros. En Bulgaria existen muros que se paran. Yo he estado allí, muros que se paran. Yo estoy ahí. Tú eres... Mejor que tú no los puede contar nadie. La verdad es que sí. Ahí hay más discriminación que aquí. Hay grupos de extrema derecha y grupos vecinales que se organizan y queman casas. En Hungría, en 2009, si no me equivoco, murió un padre y un niño por quemarle las casas. En Enlovaquia, República Checa, Suecia, se han realizado esterilizaciones químicas forzosas a mujeres gitanas desde los años 60, incluso antes. El único país que las ha reconocido ha sido Suecia, país nórdico, 100, se han hecho 100, pero imaginaos todas las que han sido en contra de su voluntad en visitas ginecológicas rutinarias se ha esterilizado a mujeres gitanas. En Alemania, hemos conseguido que al final, en 2012, se hiciera el único memorial por el holocausto gitano, porque en el holocausto gitano murieron muchísimas personas gitanas, muchísimas, se habla en esta cifra, entre 1 y 2 millones de personas y no teníamos ningún memorial. El único que se puso en 2012 apareció a los días con pintada y con embástica. En Hungría, como estaba comentando, aparte de ahí, hay un partido, el partido de extrema derecha, Jovi, que gobierna en una parte y tal, que organiza todos los martes manifestaciones por el centro de Budapest en contra de los gitanos. Yo he estado allí y no te dejan, yo he estado allí en una formación y no te dejan salir los martes. Así como estos casos, la República Checa, que ya el Consejo de Europa se me queda metido mano, pero no sé yo hasta qué punto, existen escuelas agregadas, pero no agregadas como no las podemos encontrar aquí, sino las niñas y los niños gitanos van a escuelas de educación especial, simplemente por ser gitanas. Entonces, imaginaros qué futuro puede tener cualquier niño o cualquier niña y como esta historia no hace falta irte muy lejos porque aquí donde estamos en Andalucía que presume de Andalucía tierra gitana, no se sabe dónde empieza el Andaluz, dónde empiezan los gitanos, pero en el Estado español los ataques antigitanos más graves que ha habido han sido en Andalucía, han sido en Marto, fue en Torre dos Jimenos, han sido en Huelva, tres de Jaime, pues allí han sido, de hecho todavía existen gente que son de mi edad, una chavada que no sé hace poco que tiene 32 años, tiene todavía la mitad de su cuerpo quemada, de las casas quemadas, ¿vale? En Estepa hace dos veranos, aquí en Sevilla pasó igual, no llegó a morir nadie ni herirse, pero hubo disturbio en el pueblo, pues nada, la culpa a los gitanos, chivo expiatorio, venga, a quemarle las casas. Y de hecho, ayer preparando la charla para hoy, había un vídeo en YouTube que había grabado a alguien y llevaba tiempo que estaban los vecinos quemando casas y tal, y ya la han quitado. Entonces se ve que la difusión que le hacemos y tal, y bueno, Jaén, de encontrarte en la pizarra, amigos míos, gitanos de mierda, en la pizarra de tus compañeros. Sí, ahí no va a salir a descontado, vamos así. Entonces eso es lo que, claro, lo que vemos en la esfera pública un poco y así más sangrante. Y yo luego hablaremos un poco más de los medios y demás para que veáis también cómo se biliza eso y en la vida cotidiana. Por desgracia, bueno, a mí seguramente aquí hay muchas amigas, me conocéis de sobra, y a mí la gente me conoce y sabe que soy gitana, pero a mí seguro que me voy a ir en un bar, me voy a ir a la medida, a lo que sea de binario y me saca por gitana. Entonces, yo no he tenido tantos problemas, pero con las mujeres con las que yo trabajo o convivo, hay problemas para la búsqueda de empleo, hay problemas para el acceso a la vivienda, hay problemas para la entrada a la discoteca, hay problemas en bares, yo voy con alguna de mis primas que si responden mal el estereotipo y nos piden que abramos el bolso muchas veces. Te pilla más chica y es que te quedas, vas con las amigas y te quedas muerta porque te dejan en vergüenza. Ya una se hace un poquito más grande y ya le formas el taco, pero cuando eres una niña no eres capaz o va a un centro comercial y te están siguiendo o va a alquilar una vivienda y no se la alquilan. O va a encontrar, busca trabajo, yo he trabajado en otro espacio y tenía un nombrecito y yo soy Heredia Fernández, claro, Heredia canta mucho, Fernández menos, pero Heredia. Y dice, uy, ¿tú sabes que te he apellido gitano? Digo, venga ya, no me digas, no me das cuenta, ¿sabes? Y cosas así y él aguanta el, venga ya, que tú eres gitana, pero si tú no pareces gitana, pero si tú, y ya tienes que decir tú la mítica frase que creo que deberíamos hacer unas camisetas o algo, que tengo que tener que parecer gitana para que responda a tu estereotipo. O sea, como ese, hablamos al principio del racismo más sutil y demás, también, tanto si responde al estereotipo que tiene la sociedad mayoritaria como el que no, tienes que tener esa lucha constante. y hoy una de mis compis ha dicho una frase que me ha gustado mucho y parece que con los años te hacen más consciente. El defender, o sea, el darte a conocer y el visibilizarte de tu pueblo, de darte a conocer como gitana, pensamos que también, no lo estamos dando cuenta, pero es como un acto de rebeldía, es un acto de identificarnos y de sernos visibles en todos los espacios, sobre todo las mujeres, de vernos visibles y de que estemos ahí. Entonces, imaginaros todo este enjambre que os intento contar de cómo el racismo antigitano está presente en todos los ámbitos de la sociedad, pues imaginaros las mujeres, que os voy a contar. Los estereotipos que tiene la sociedad mayoritaria sobre el pueblo gitano en general, pero bueno, yo voy a centrarlo más en las mujeres, imaginaros el color de piel, el color de pelo, cómo vestimos, cómo hablamos, cómo salimos, cómo comemos, cómo nos relacionamos, eso en la vida cotidiana, pero el misticismo de gitana, canta, gitana, ¿tú sabes leerme la mano? Gitana, tú, eso pasa y no os creéis que es tan descabellado, es que yo siempre cuento esto que me hago un poquito desagradable, pero me gusta contarle, a mí ya de chicas me tenían en la clase muerta diciéndome gitana, leerme la mano, gitana, leerme la mano, y me di un día y le dije, va a tener una casa con una piscina muy grande, ¿cómo que es la piscina? llena o vacía, imaginaros la respuesta, ¿sabes? imaginaros cómo es el día a día de que tú tengas que aguantar o que te vengan con la gracia o que te vengan así, mira como los programas de la tele, claro, es que, cuéntame, y luego también, es que todo el mundo, hay gente que, todo el mundo sabe de gitanos y de gitanas, y todo el mundo ha tenido un amigo, una amiga gitana, porque mi amigo gitana, yo no soy racista, pero es que los gitanos y las gitanas, entonces, imaginaros eso y aparte de la imagen que se ha dado, sobre todo, cómo se ha hipersesualizado el cuerpo de las mujeres gitanas, y que se haya sexualizado el cuerpo de las mujeres gitanas no es algo ahora de la televisión o de los periódicos, aquí todo el mundo conoce la historia de Carmen de Meri Menos, la historia de Carmen la cigarrera, de Carmen la mujer fatal que hechizaba, que le robaba a los hombres, cuento, porque eso es parte también de mi tesis y hay algunos grupos de investigación muy chulos que están haciendo sobre los cuentos, que levante la mano quien nunca haya escuchado que te va a robar una gitana cuando eras chico, va a venir la gitana y te va a robar, duérmete, imaginaros, no nos hacen falta más niños tampoco, ni niñas, con los que tenemos nosotras nos basta y nos sobra, entonces, o es que vas como una gitana, así lo utilizan y el problema de los estereotipos de género que aguantamos las mujeres gitanas y que soportamos el día a día, que esto es un tema un poco más peleagudo, pero con el mundo este de lo políticamente correcto tú te encuentras a muchas personas y muchos espacios de izquierda y súper, y súper, que te sueltan ese comentario y que te lo dicen y que tienes tú que estás siempre con el dedo cruzado para decirle, y hay veces que dices tú, mira si es que no tengo ni gana ahora de otra, de visualizarlo, pero eso no lo encontramos en las mujeres y hay cuentos que se llaman, hay un montón de cuentos que eran las gitanas roban niños, la película de Carmen, la de Carmen de Merimé, imaginaros cómo se crea el estereotipo de género, no solamente en la sociedad mayoritaria, concretamente en las mujeres no gitanas, tienen el miedo de que a las mujeres gitanas les robamos a los maridos y el mismo estereotipo de, que también al mismo tiempo eso coincide con, es que el pueblo gitano es más machista, ¿no? El pueblo gitano es más machista porque mira las mujeres gitanas cómo estáis. Las mujeres gitanas ocupábamos espacio en la vida pública mucho antes que las mujeres no gitanas, los cafés cantantes, los teatros, yo conozco mujeres gitanas de 60, 70 años que solas se han marchado a Venezuela a comprar telas para venderlas aquí y conocen muchísimos casos de mujeres gitanas que han marchado fuera sin su marido o solas o sin marido y que han tenido que soportar la carga de ese estigma del racismo antigitano que vivimos y de los estereotipos de género y que le caen sobre nosotros. Y toda la parte del amor romántico, de gitana, cuántas canciones hay, gitana, mechizas, gitanas, te quiero, gitana, cuántos vídeos, cuántos videoclips, la Shakira también, sacando pensiones, la Beyoncé, soy tu gitanas, tu perigilino, no sé, las telenovelas, todo el daño que han hecho. O sea, imaginaros, siempre se repite la misma constante. Mujeres gitanas hipersexualizadas que responden a todos los estereotipos de analfabetas, ladronas, traficantes. Imaginaros esto cómo se va reproduciendo en el imaginario y ustedes, especialistas de la comunicación, imaginaros cómo es eso constantemente con las imágenes. Sí, claro. Y hablo totalmente de los desconocidos, pero ¿no crees que con programas tipo GZ King no perjudicáis vuestra imagen? Ahí vamos ahora al punto. Sigo un poco para no perder el hilo y ahora nos ponemos más, ¿vale? ¿Qué te parece? Pues, imaginaros, antes de entrar a esa parte de los medios, yo quería hacer hincapié desde cómo, cómo entendemos nosotras y cómo entendemos nuestro activismo. Romanía, lo amo Romanía porque es nuestro pueblo a nivel internacional, desde cómo partimos nosotras el feminismo gitano. Nosotros ponemos en el centro el antigitanismo, el antigitanismo de género, si queremos ser más concretas. Y a partir de ahí, todas las variables que nos afectan, como comentaba al principio. A mí no me afecta igualmente que a una gitana que vive en polígono sur, que no tiene acceso a muchos recursos y que encima tiene un caro familiar o que tiene. Entonces, quiero un poco que veáis de qué manera nosotros entendemos nuestra lucha y de cómo vemos y de qué posición partimos. Porque nosotras sufrimos ese racismo día a día y ese racismo es también, ese racismo antigitano es el causante de todo lo demás como he ido contando. Y sí, ya entramos ahí un poco a lo del tema de los medios de comunicación. Pero antes de eso, como gitana, ¿cuáles son los principales obstáculos que nosotros nos encontramos el día a día? ¿Vale? Nosotros que trabajamos principalmente el asistencialismo. Por desgracia, todas las políticas que se han hecho para paliar la situación del pueblo gitana se han hecho de una perspectiva asistencialista. Los servicios sociales, por desgracia, están llenos de mujeres gitanas. Toda la crítica que también es otra forma que todo el mundo... Todos los dineros para los gitanos, para proyectos para ayudar a los gitanos. Pues yo también quiero una casa. Pues yo también quiero que me den un piso. Eso se escucha día a día. No le dan más que ayuda. Es que no se quieren integrar. Es que solo le dan ayuda porque como son gitanos... Entonces, nosotros también queremos romper con eso. Estamos cansadas de que se nos mire siempre desde una perspectiva asistencialista. De, ay, pobrecita, las gitanas que tenemos que venir a ayudarlas. Pues, los estereotipos, también como está hablando antes, y el desconocimiento. Y sobre todo, una parte que a mí yo intento siempre sacar mucho es el tema de la emancipación. de que nosotras como mujeres, como gitanas, no necesitamos maestros ni maestras que nos lleven y que hablen por nosotras mismas. Nosotros tenemos nuestra propia voz, tenemos unas reivindicaciones propias. Y dentro de todos los feminismos que existen, tenemos un espacio importante. nosotros tenemos muchísimo que decir, no necesitamos que vengan y nos diseñen un programita de cómo que tenemos que ayudar a las gitanitas pobrecitas porque no saben leer y porque pobrecitas que su Mario no la deja salir de casa. Porque es que nosotros tenemos nuestras propias reivindicaciones y nosotras mismas somos las que queremos que se nos escuche nuestra voz. Por eso queremos romper un poco con el asistencialismo. Y luego un poco entramos en materia de los dos medios. ¿Quién no ha visto Palabra de Gitano ni Jitsiquín ni Callejero? Uno Callejero, no sé. Bueno, confiaba que por lo menos aquí en la anónima hubiera gente que no lo haya visto. Pero vamos, ¿quién no conoce a la REVE? ¿Quién no conoce a todos los personajes? Un día en el vacío es lo que viste, eso sí. Pues imaginaros, pero que estos programas tampoco son nuevos. Porque los medios de comunicación, además nosotras, luego ya pasaré la web y demás, tenemos una investigación hecha también con la facultad vuestra, del tratamiento que los medios de comunicación andan al pueblo gitano. Todas las noticias que tú pones en el buscador gitano, lo más repetido es rojo, reyerta, pelea, paliza, droga, así 20.000 te encuentras. Se denota el origen étnico, tú nunca te vas a encontrar, a mí una palabra que no me gusta mucho utilizar, ni payo ni paya, tú nunca te encuentras un hombre payo asesinado a su mujer con 24 puñaladas, te encuentras un hombre a este punto que es gitano o que es magrebí o que es argilino, lo pone. O sea, imaginaros en el subconsciente de las personas, en ese acto comunicativo, cómo ya dice, claro, mira, la ha matado porque es gitano, se han peleado a tiros porque es gitano o porque es gitana. Entonces, imagínate ya el daño que eso nos hace continuamente. Súmalo a todas las noticias que salen de 200 millones de euros, ojalá, para replicar el chabonismo y no sé qué, no sé cuánto. Mira, todos los dineros de las políticas sociales para los gitano. Ahora, súmale a programas que se emiten en horario de máxima audiencia en el que hablo de palabra de gitano, ¿no? Palabra de gitano. Vamos a hablar de la ley gitana. A mí que me diga dónde está el código de gitano porque yo no lo he visto en mi vida. Se hacen una serie de capítulos que te hablan de la boda, la muerte, el casamiento, el no sé qué, cosas que te quedan. O sea, a mí se me cortó, el cerebro me hace un cortocircuito porque si es, como habla nuestro pueblo, es muy diverso. Como todos los pueblos, al ser un pueblo tan diverso, ¿quién está legitimado o legitimado para hablar y dar unas pautas sobre cómo es nuestro pueblo? La cosa que le encanta es las bodas gitano, que eso es como a todo el mundo. Yo me encuentro a mucha gente que se consideran feministas. Es que me encanta ver bodas gitanas porque mira, y hacen coña, y hacen... Entonces, imaginaros, cinco minutos de esos programas, todo el trabajo que hacemos nosotras, con perdón, se va a la mierda, pero literalmente a la mierda. Porque tú llegas a una clase o tú llegas a cualquier espacio y lo primero que te dicen es que mira, ustedes mirad a la que liáis para la tierra, mirad a la que liáis para las bodas. Es que claro, mirad, no sabéis hablar. Imagínate el programa también, los GC King este, que lo hacían en clave de humor. Para que lo sepáis, por cada programa se le pagaba a cada familia 20.000 euros. ¿Vale? La situación socioeconómica, que están muchas personas, porque también hay muchas críticas dentro de nuestro pueblo y hemos llamado directamente a las personas que participan en ese programa para que no lo hagan, para que no se vendan, porque eso vendrá a nuestro pueblo y eso es darle a alimentar al racista con los estereotipos. Y yo hablo con mucha gente porque el de palabras de gitanos, si alguien lo vio, empezaba los capítulos con una gitana en bata, con una corona de no sé cuántas plantas planchando una bata, ¿no? A muchos se llamaban de moti la vaca, la vaca, y a muchos se planchaban. Entonces tú imagínate que tú estás el domingo por la noche en tu casa, porque yo lo intentaba hacer, digo, yo lo voy a hacer como una persona que no soy gitana y que no soy una pesada con el antigitanismo, digo, yo me asentaba en la tele, yo pongo la tele, yo veo eso, digo, pero estas entusas, estos bichos raros, ¿de dónde salen? Si su mayor, de una mujer, su único objetivo, cuidado también con esto porque yo también soy muy crítica, yo también respeto, yo respeto la libertad de todas las mujeres, también respeto la que libremente se quiera casar, quiera hacer las costumbres que estén en su ciudad o en su pueblo porque en quién somos ninguna de nosotros para decir que no lo hagan, pero claro, imagínate, ahora no saben hablar, la de los G.C. King, la revesta, que sale, que con no sé cuántos años y el padre trabajando en un mercadillo tiene una casa que te mueres, tiene toda la ropa que quiere y no sabe ni hablar, ¿qué piensas? Pues de dónde sacan los dineros los gitanos, ¿sabes? imagínate cómo se alimentan. Si tenéis poca representación en los medios y encima el que hay os eche más cielo por encima, imagínate, no vais a avanzar. Claro, y eso, eso es los programas estos, pero bueno, os hablo de muchísimas series, de hecho, yo he hecho una investigación hace poco, ¿habéis conocido la serie de Vis a Vis? ¿sabéis cuál es? Que es la versión mala de Orange is the New Black, no sé, ¿sabes? Digo, mira, digo, ostras, mira, una serie, ¿sabes? de reclusas, van a meter una gitana, que sabéis que hace el papel la hija de Antonio Flores, que la haya visto, sabéis que pone, además con todo, toda la pananfernalia, una mujer gitana, lesbiana, o sea, presa por, tapicho con la droga y por, por tal. El papel que hace, la que la hayáis visto, bueno, yo cogí en la investigación que cogí con los cuatro perfiles principales, ¿no? La mujer blanca, la mujer negra, la mujer musulmana y la mujer gitana. Entonces, es una herramienta de observación en la cual, entre, gracias a mis amigas, que se han chupado la serie también, mis amigos, hemos pasado la herramienta y categorizamos una serie de actitudes si se repetían o no se repetían. Simplemente, si va en la serie, sale la gitana agresiva, encima es lesbiana y sufre que su familia la case por narices en prisión con un gitano, viven en una chabola, no echan cuenta de ella, en fin, todo el muestrales vos podras imaginar, que encima sale la serie que se casa dentro de la prisión con su traje blanco y le montan una juega. Yo trabajo en prisión un par de veces con mujeres, yo no creo yo que en una prisión te monten una boda por todo lo alto, pero bueno, ahí queda. entonces es siempre el estereotipo de analfabeta y esa serie, bueno, tiene un papel, pero la serie de Aida, no sé si habéis visto cuando se era una gitana que escupía, echaba el mar de ojos y se empezaba a morir la gente y le pasaban no sé cuántas desgracias, también. La serie de Anclado, ¿la habéis visto ahí? Sí. Salen las gitanas cocinando cocaína en una olla, ¿vale? y sale un gitano y me trabaja de camarero en un barco y toda la serie, la gracia es que el de seguridad está todo el rato desconfiando de él. Todo el rato, gitano, gitano, esto ha sido gitano, todo, y ponen al muchacho que el pobre que está estudiando derecho. Una otra serie, Mar de Plástico, quizás que se llamaba, La gitana, Guardia Civil, encima con el binomio eterno de gitano y Guardia Civil, que es como el chiste más gracioso del préstamo, yo es que no encuentro la gracia, pero bueno, y la gitana también Guardia Civil, pero tiene que soportar la carga de la familia porque ella no puede. Y así, cuando vea algún gitano en alguna serie, los crew y raya. Todo. Imaginaros que continuamente solo han grabado una serie que salimos muchas de nosotras, que la hizo Pilar Tábora, que se llaman Gitanos andaluces, y adivináis cuándo la emitía Canal Sur. Los miércoles a las 1 de la noche. ¿Quién la ve? La ve. Palabra de gitano y tal, a las 10 de la noche. Y todo esto, imaginaros el tema que nos trae aquí, la repercusión que tiene en las redes sociales. Traía cosas que yo ahora mandaré poner el hashtag o poner gitano en Twitter. Yo cogí la muestra de un año, en 2014, y me dediqué día a día de coger todos los tweets en un horario en concreto que ponía gitano. Pues, las palabras que más se repetían eran exterminio, muerte, todas las relacionadas, ¿no? Muerte, cobre, chatarra, droga, pero muerte y exterminio. No os podéis imaginar. Y en la hora de esos programitas, tú ponías, porque yo, la gente en Twitter es muy activo, no os imagináis las barbaridades, que es lo que decía Jose al principio. Que ahora se conoce por Twitter y la gente vierte el odio, por Twitter, por Facebook, por todas las redes sociales, vierte el odio de una forma más anónima. Pero que la gente ha seguido pensando toda la vida eso, lo que pasa es que ahora lo pueden poner en un tweet. pero no os imagináis y no solo eso, porque toda esta parte más negativa, nosotras desde FACALI y desde otros movimientos sociales, nuestro principal trabajo es visibilizar nuestra lucha y sobre todo dar un contradiscurso. Pedimos a los medios y a los profesionales de la comunicación trabajamos en varios aspectos, pero continuamente intentamos dar un contradiscurso, que es el de sacar noticias positivas, el de visibilizar perfiles, que ya hay algunas veces ya que estamos ya un poquito hartas. También hemos cambiado un poco el prisma, porque imaginaros si la lucha de los movimientos sociales en la sociedad mayoritaria va siempre un poco, pues imaginaros encima de cualquier grupo racialista, en nuestro caso, las mujeres gitanas. Al principio, los primeros años, cuando te pillan a chicas lo de, es mujeres gitanas y es universitaria, y te ponían allí en el periódico, y que es casi toda la verdad estas que hay, que te venden, aquí lo hablo más en confianza, te venden y te pones porque es necesario, pero tú por ejemplo dices, el mono de feria. Claro, porque es gitana y es gitana, nos viene de Romero y nos lleva una farda larga, cuidado, ¿sabes? Pero poco a poco, con esa ansia, con ese objetivo que tenemos de emancipación, queremos un poco más romper los discursos. Entre todos estos discursos, toda esta serie y todos estos programas, nosotras continuamente los denunciamos. No sé ya dónde vamos a sacar más dinero para... ¿Qué ocurre? Que ninguna nos la admiten a trámite. Con Palabras de Gitano hemos tenido este juicio. Los productores de Palabras de Gitano por Twitter nos acosaban a nosotras. Se inventaban historias nuestras y se acaban. Han intentado convencer a los propios gitanos a los que pagaban 20.000 euros por los programas que atacaran contra nosotras. Con Anclado conseguimos, no sé si fue nosotras, pero bueno, nos lo vamos a adjudicar, que también está bien adjudicarse una victoria de vez en cuando. Quitaron la serie. Creemos que fue por la audiencia, pero bueno, vamos a decir que fue por nosotras. Y Palabras de Gitano conseguimos que nos hiciera otra emisión y luego también hemos conseguido también que se visibilice sobre todo eso. Se visibilicen otros perfiles. Se visibilicen que Palabras de Gitano no nos representan realmente, es una parte de nuestra población, pero yo muchas veces también dicen que mira que se casan con 15 años. Perdona, también hay gitanas que se casan, no gitanas que se casan con 15 años y se quedan marcado. ¿Por qué no es un problema de la sociedad y no es un problema de las mujeres en general y se tiene que achacar a por qué somos gitanas? Esto siempre crea mucha controversia y también lo suelto para que tengamos después un debate. Entonces, entre toda esa lucha que nosotros llamamos de contradiscurso, también visibilizamos las prácticas de éxito. Continuamente en Twitter y Facebook, nosotras somos muy activas en redes sociales, lo invito a que nos sigáis, compartimos noticias y compartimos movimientos sociales que luchan sobre todo siempre me gusta por la dignidad del pueblo gitano, por la lucha contra la antigitanismo. Existen mucho tantos movimientos de mujeres, mujeres muy diversas, el movimiento LGTB, QI, gitano, también está representada en muchas entidades como Berber y Pen, personas, pues, grupos de estudios, otros movimientos sociales más a la antigua, más al uso. Existe una diversidad grande en nuestro pueblo y nosotros intentamos crear un contradiscurso con nuestras prácticas de éxito y sobre todo para luchar contra el antigitanismo y luchar con la situación que tenemos. Hay tres partes, hay tres puntos principales que yo siempre toco y que quiero que sean muy visibles. Es la reparación, la reparación de nuestra memoria histórica, porque nosotras tenemos víctimas, tenemos víctimas y que todavía algunas viven. Tenemos millones de gitanos y gitanas que murieron en fosas, en cárceles, en la galera, que no hay ni siquiera un reconocimiento. Tenemos mañana el 22 como he comentado y también es el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano, pero también tenemos el 2 de agosto, que es el día de la prístima del Holocausto Gitano y tenemos el 16 de mayo, que es el día de la resistencia romaní, que es el día que se data que en el Holocausto Gitano los gitanos se levantaron dentro de los campos de concentración en contra de los nazis que ya venían a realizar la solución final y queremos también conmemorar ese día para que no solamente se vea la parte más trágica, sino que también vean que dentro de las mujeres del Pueblo Gitano hemos sido reverdes, somos un pueblo reverde, si no con el tiempo que llevan detrás de nosotras y de nosotros no hubiéramos vivido ninguna y aquí estamos y seguimos dando guerra y sobre todo para que se vea también esa parte y sobre todo que se vea yo concretamente aquí en el Estado Español, yo estoy muy encabezonada con la Casa de la Misericordia de Zaragoza que fue la mayor prisión donde llevaron a la mayoría de las mujeres gitanas en la Gran Redada de 1749 a 1783, 40 años en el que no dejaban de nacer y de morir mujeres y niños en esa prisión. Entre ellas mismas se sublevaron, hay un historiador que es Manuel Martínez que es el que data muy bien, ella constantemente su repulsa y sus ataques contra ese, situación que vivían pues imaginaros, llegaron hasta envenenar ellas propias el agua que vivían los soldados que las custodiaban. Entonces, concretamente actos de rebeldía, se escapaban, iban a las personas donde tenían sus maridos, conseguían pues seguir quedándose embarazadas de sus propios gitanos para seguir manteniendo. Fue una forma de resistencia pero existen muy pocos datos. Entonces, a mí me gusta mucho visibilizarla y estamos ahí con un proyecto para hacer una conmemoración de las mujeres gitanas de la Casa de la Misericordia. El reconocimiento, el reconocimiento ya intentamos que se consiga mañana en la parte más institucional que bueno, nos gusta más o nos gusta menos pero mañana un día en el Parlamento de Andalucía la bandera gitana en el ayuntamiento intentamos que en los coles y en los barrios y todas las personas que puedan que luzcan su bandera y que se nos reconozca y que vean que estamos en una lucha constante que no simplemente que nos dé la palmadita de mira qué bien lo hacemos para integrar a los gitanos. Perdona, a mí no me ha integrado nadie yo he nacido de mi padre y de mi madre y ellos son los que me han dado una posición en esta vida y no hay gracias a las políticas que bueno, que deben de existir y que tienen que estar ahí y sobre todo volver a repetir lo que decía al principio de emancipación la emancipación de que podamos caminar solas no necesitamos a nadie que hable por nosotras porque tenemos nuestro objetivo pues para participar en todos los espacios se pide participación política que existan cuotas también para la minoría étnica y para los grupos racializados que se represente que se visibilice y en los espacios sociales también que no seamos un objeto de folclore y un objeto exótico que es lo que siempre es que mira es que mira tenemos gitanos y gitanas sabes que somos tenemos voces propias y proponemos un camino pues el camino que proponemos para superar el rechazo y la estigmatización es todo eso visibilizarnos a ustedes como profesionales de la comunicación que somos os pedimos y nosotras ahora ya quiero terminar pues para empezar un poquito también el debate y que tengamos tiempo para charlar y no enrollarme más que tengo carrete aquí para nos parar os pedimos también nosotras peleamos mucho aquí os he traído que está en nuestra web me hubiera gustado traer un ejemplo para cada una pero quien quiera se puede pasar con nosotros lo más reciente que hemos hecho que es el protocolo contra el antigitanismo el pacto contra el antigitanismo es un protocolo de actuación un documento en el que hemos participado pues desde activistas gitanas a profesionales de la comunicación fiscales personas de diferentes universidades en las cuales hemos creado unas buenas prácticas para el uso periodístico y comunicativo de la población de cómo enmarcamos dentro también de los medios de comunicación y de las redes sociales cómo es el tratamiento que se ha hecho que es una publicación que tenemos anterior que es la sociedad gitana en la provincia andaluza pero aquí damos casos prácticos y también destinados a partidos políticos a fuerzas políticas que es lo que hoy hemos hecho y mañana también lo hacemos en nuestra web lo tenéis y sobre todo lo que nosotros intentamos es la formación nosotras damos formación desde los profesionales del ámbito sanitario los profesionales de la comunicación como vosotros y como vosotras y a los profesores no existe ninguna asignatura en ninguna carrera de nada que se hable de población gitana y ya no es en asignatura es en el cole en los libros de historia habla de todos los pueblos que han pasado por Andalucía por el Estado Español y tú no encuentras nunca que tal de gitano o de gitano no encuentras entre figuras históricas importantes no se habla de ninguna gitana no se reconoce a gitanos que lucharon dentro de la guerra civil en la CNT que fueron dirigentes no se habla de la aportación que se ha hecho tan importante y del papel tan importante que tiene el pueblo gitano dentro del flamenco se viene inmaterial que existe también eterno debate de que el flamenco no es gitano pero bueno venga vale sí tener mucha influencia de otros pueblos pero bueno vamos a poner a mirarnos un poquito también también es de esa invisibilización que se nos quiere que se nos quiere hacer entonces en este documento que os invito a que os lo descarguéis y si alguna pues ya os pasaré mi correo creo que lo tenéis también en el programa si queréis tenerlo pues lo podemos mandar y lo tenéis en la web y lo podemos descargar sobre todo nos gusta mucho participar sé que hay muchas vuestras compañeras vuestras compañeras que han venido nos han grabado documentales sobre todo nos gusta eso de que vengan nos escuchen sepan lo que nosotras realmente queremos reivindicar no que vengan con lo que yo comentaba al principio de mirar gitana venga vamos a grabarte oye vamos a escuchar vamos a ver que queremos vamos a ver también hemos participado con alguna no sé si ha dado Belén del programa Solidarios que también es profesora de vuestra facultad algunos reportajes que bueno que se trata también del trabajo que hacemos pero desde esa perspectiva que queremos contar entonces he ido un poco rápido porque tampoco quiero aquí enrollarme mucho quiero que me preguntéis quiero que debatamos un poco y nada invitaros que sabéis que tenéis nuestros datos lo que necesitáis de nosotras y cualquier cosa y abrimos el turno de palabras sobre todo para que sigamos participando todas muchas gracias Sandra la verdad es que es muy enriquecedor porque es algo que lo tenemos ahí y se desconoce vamos a abrir un turno de palabras para que haya debate parece te voy a dos preguntas breves primero para ir abriendo dos preguntas o impresiones primera digamos hay una espiral digamos marginación estereotipo es decir a ver si me explico lo que en origen son culturas diferentes igual de válidas se va marginalizando y se va al ser minoritaria se va bueno todas esas leyes todas esas persecuciones y al final termina creando digamos un colectivo que sufre la marginalidad más allá digamos o más que el resto de la población ¿no? claro la marginalidad con todo lo que conlleva de delincuencia de hábitos ¿no? entonces que muchas veces creo que nos falta la perspectiva de ver los gitanos obviamente el estereotipo que hay no lo que yo digo los gitanos roban los gitanos roban porque son pobres son pobres porque es decir que pasa con muchos otros colectivos ¿no? y que al final pues también el racismo y el clasismo digamos pues se unen ¿no? con la población negra en Estados Unidos ¿no? o cualquier otra eso es lo primero que idea y después una cosa que ya me resulta curiosidad ¿qué opinión tenéis por ejemplo de alguien como García Lorca y toda esa cultura ¿no? alguien que obviamente como poeta admiro ¿no? y creo que bueno que el pueblo gitanos digamos era su su inspiración pero claro muchas veces no sé si eso ayuda o hace por todo el estereotipo obviamente sin juzgar ¿no? al pobre Lorca que bastante tiene todo lo que tiene pero bueno no sé me resulta curioso ¿no? qué perspectiva no tenéis sobre eso pues de lo que hablabas de lo de la espiral de la pobreza y la imaginación totalmente de acuerdo porque al final la frase que decían al principio de asociar pueblo gitanos cultura gitanas con imaginación exclusión es que existe es que existe porque es que ese racismo institucional ese antigitanismo institucional es que existe claro que existe pero eso como tú hablabas eso tiene problema aquí en el caso de Sevilla en Sevilla la mayor población gitana vivía en Triana Triana con lo que significa Triana para Sevilla y para Andalucía fue la expulsión de gitanos en los años 60 y te relega a un segundo o a la autoridad más profunda de la sociedad te relega a la fuera de las ciudades te relega a no tener un acceso a los servicios no te relega te relega a lo que se habla mucho de las escuelas agregadas de que te llega a muchos centros educativos y está el A el B el C y el D y qué casualidad que entra al D y está lleno de gitanos y te dice que la escuela no está segregada bueno entonces esa espiral que claro que existe entonces nosotras nuestra lucha la queremos porque nosotros trabajamos tú lo sabes trabajamos dentro de esa zona y dentro de esos barrios pero queremos utilizar esa posición que suene mal para visibilizar y sobre todo para trabajar para erradicar ese problema desde dentro porque si tú vas a trabajar en tareas de mediación o de temas sociales pues evidentemente una mediadora o un mediador gitano va a realizar un trabajo y eso puede tener también un debate o una discusión pero es que es un referente es que trabajamos también con los referentes positivos es que no queremos que las niñas y las niñas gitanas nuestras solo vean los maestros las maestras que no son gitanos entonces en una situación y en un entorno donde se mueven donde la policía pasa todas horas por su puerta donde no tienen los recursos mínimos y encima los referentes que ven es la otredad más profunda donde se ven que no van a poder llegar queremos darle también esa visión entonces en esas pirales hay muchos factores que eso nos daría para un debate también muy largo lo de Lorca yo es que tengo ahí mis pinitas yo me pasa como a ti no hablo nunca pongo a Lorca de ejemplo porque como ya tiene el pobre mío lo que tiene pero sinceramente Flaco Favón nos ha dicho porque además todos los estereotipos cuando la yo de lo de Carmen de Merimé y todo eso el Centro de Estudio Andaluz sacó una publicación hace poco que la dirigida María Sierra es una historiadora que está muy centrada en el tema gitano es que todos los historiadores del siglo XVIII y XIX que venían todos los viajeros son los encargados de pintar eso de gitanos exóticos todo el día tirados en el campo con los pelos los vestidos los burros el cante claro que sí pero es que al final toda esa imagen romántica se ha quedado es como bueno el maravillosísimo Cervantes con la novela de la gitanilla que los gitanos solo nacen para robar para hurtar y sí aunque no me acuerdo lo haremos muy bien y mueren con esa única finalidad o sea la parte más romántica pues sí está muy bien todo el romancero gitano y no sé qué pero bueno que los gitanos tenemos también otros problemas hemos tenido otros problemas que no el amor el desamor el me muero de bodas de sangre y de se matan por un casamiento verdad que está guay pero que tampoco somos eso entonces es como esa doble esa doble moral que se llama es contradictorio totalmente estoy acordándome del romance de la luna a luna que realmente en verdad atestúa la represión al pueblo gitano pero por otra parte por eso te quería preguntar nada invitaros a participar te puedo preguntar una cosa ¿cuántas sensaciones de gitano hay? porque creo que hay varias de distintos colores ¿no? de distintos y de los vidas sí hay como he dicho hay muchísimas nosotras ¿y cómo se lo hay también? mira te explico un poco orgánicamente cómo estamos organizados pues estamos como ocurre en todos los movimientos sociales cuando dicen es que los gitano la izquierda también estamos matados la mitad con la mitad entonces nosotras por ejemplo nosotras somos federación ya somos a nivel estatal ¿vale? tenemos diferentes nosotras somos únicamente de mujeres nuestra prioridad es que los puestos de visibilidad y de dirección seamos mujeres gitano y se le da prioridad muchas veces tuve un compañero mío que dice de la puerta para afuera de la sede nuestra el mundo es de ellos y de dentro es nuestra nosotros le damos prioridad que sea mujer que sea gitana a las jóvenes las intentamos empoderar muchísimo y eso nosotras es nuestra filosofía también existen grandes ONGs que son como digo yo el McDonald's de los gitanos que no están dirigidos no voy a decir nombres porque tampoco está feo pero bueno que se mueve más o menos por el mundillo saben quién son son organizaciones que están financiadas por la iglesia católica tienen patronos personal del partido popular y están dirigidos por personas hombres no gitanas ¿vale? y los puestos de responsabilidad tampoco hay personas gitanas al final el existencialismo puro que es los cuatro gitanitos que los pone a desarrollar un problema y los problemas los tiene ahí tenemos también muchas organizaciones que están muy vinculadas con la iglesia evangélica saben que la iglesia evangélica tiene cada vez más un impacto muy grande en la población gitana eso también hay un debate ahí muy profundo yo soy siempre de la que es que la religión es religión quien intente mi opinión como Sandra quien intente involucrar la religión con la política pues ya entra en diferentes factores pero es una parte muy grande yo trabajo con muchísimas mujeres y de la iglesia evangélica y que bueno que hay que aprender también un poco a combinar sinergias te guste más o te guste menos luego también hay como te he comentado Berberipen por ejemplo que es una plataforma que está también a nivel internacional pero se llama Gitanos y Gitanas por la diversidad se están haciendo muy visibles también y que me gusta mucho con muchas mujeres gitanas trans lesbianas personas homosexuales en fin que hay muchísimos movimientos y también lo más ya que estamos llevando hay muchos grupos de estudios gitanos desde una perspectiva de colonial entonces yo también participo en muchos de ellos y bueno también se están dando muchas alianzas que me parecen muy importantes con otros grupos racializados tanto a nivel europeo como del estado español estamos también presentes en la red de colonial europea en la que estábamos con muchas personas en Francia del PIR del partido de la indígena de la república con los cuales se están creando muchos frentes antiracistas que están generando mucho debate porque se están generando los debates también de los discursos de la izquierda blanca un poco también atacados entonces que lo bueno de todo esto que cada vez somos más existen más grupos y yo por mí encantado cuanto más seamos se ve la diversidad del pueblo y que no se quede el estigma de asociación gitana asistencialista sino que se vean también muchas más voces críticas muchas personas también gitanas que escriben muchos artículos participan en periódicos y demás y que está bueno que se vea que está bien esa visibilidad y esos focos que hay animarse ¿no? que fácil a ver o sea de todo lo que has dicho yo entiendo que es un poco como un círculo vicioso histórico sobre todo o sea tú eres uno perdón hay un pueblo ¿no? se le lleva a una marginación y luego se le critica por ser marginado cuando realmente ha sido la sociedad a lo largo de la historia lo que le ha llevado a eso esa es la realidad pero ahora tú ¿cómo cambias esa realidad? obviamente has dicho que con la visibilidad ¿no? eso es lo primordial tanto para eso como para cualquier tipo de marginación que existe ¿no? pero para conseguir esa visibilidad primero tienes que tener exponentes que puedan ser visibles a la sociedad ¿cómo empoderas tú al pueblo gitano para conseguir esos exponentes si viven todos bueno todos perdón si viven en en gran mayoría en zonas marginales que debido a su realidad o lo que sea no pueden ser partícipe de poder salir a conseguir mejores cosas y imagino que subvenciones y cosas de esas tampoco darán como para que digas tú venga vea pues ya ¿cómo te planteas cómo te comes tú eso? en plan de venga si os quiero ayudar pero ¿y qué? la pregunta que me gusta me ha hecho esa pregunta porque entre otras cosas también muchas veces lo que hablamos es nosotros no somos la única voz del pueblo gitano aquí tiene la suerte porque José cuenta con nosotras no puede estar mejor nada y tenemos como la responsabilidad de llevar la voz pero el trabajo que se puede hacer que se hace con el pueblo gitano es el que se debe hacer con todos los barrios y con todas las zonas y con todos los sitios donde trabajamos el trabajo es a nivel local el trabajo es a nivel de barrio yo no me puedo ir a un barrio de Salamanca y llegar allí con todas las gitanas venga vámonos vamos a liarla no el trabajo tiene que estar dentro de cada barrio es verdad que existe una diversidad muy grande porque también es otra variable la nacionalidad de las personas gitanas que viven en un barrio porque te encuentras gitanos pues que vienen personas migrantes que vienen de Bulgares vienen de Rumanía vienen de tal con otra realidad totalmente distinta